Estamos ahorita en el carro y nos vamos a dirigir a una locación secreta Karen, te puse el patalo al revés Es un pequeño precio que pagar Sí, no Hola, holi, holi, yo soy Didi, bienvenidos a otro vlog Estamos ahorita en el carro y nos vamos a dirigir a una locación secreta Bueno, secreta para todo el mundo porque yo ya sé dónde es Por eso sabemos a dónde ir, vamos a manejar hasta allá Y hoy día tenemos la pijamada allí junto con mi amiga Katy, con Ale También están Vale Basurco, Jimena Galeano y las ganadoras Porque no sé si vieron, pero Katy lanzó su libro Como pueden ver aquí al costado, lanzó su libro Que es Manual para una chica floja Y para celebrar esto ha organizado una pijamada secreta para chicas flojas Donde nos invitaba a nosotras y a cinco ganadoras Que han encontrado los libros que estaban así escondidos por la ciudad En distintas partes de la ciudad Y es ahorita, entonces estamos yendo para allá Porque vamos a pasar una tarde de pijamada espectacular Así que si quieren ver todas las cosas que han planeado Hoy hemos planeado y vamos a ser parte de Acompáñenme Llegamos Les presento La ocasión sorpresa Es en el Miraflores Belmont Park Que es un hotel que hay aquí en Miraflores Y bueno, nada, vamos a entrar porque ya nos están esperando Ay, qué bonito Todo muy navideño Ah, mira, qué conveniente Saludos Y ahora en la magia del cine Vamos a pisos En realidad es la magia y la tecnología con el asesor Vamos Y se hizo la luz Hola, qué tal ¿Dónde está el salón? Por aquí Gracias Todo eso es muy, muy misterioso Escucho voces, escucho voces Por ahí al fondo Hola a todos Hola Hola, amigos Hola Todos están trabajando aquí dentro Nos han puesto a trabajar arduamente Bueno, a mí todavía no Yo sigo grabando Estoy aprovechando Más bien a mí a trabajar Ya, pues ahí voy La belleza de mesa que hemos armado Pues tenemos un talento Un talento Inato Y Katia ha pensado en cada detalle Tenemos pijamitas ¿Ese es el baile de la pijama? A ver, ¿asel baile de la pijama? El baile de la pijama No, se le huele al pollo Oh, eso bien Miren estos cupcakes hermosos Cupcake para la chica floja Míralo en el horno Muero de amores 6 y 5, 6 y 10 Cada 5 minutos Miren, ya me puse la pijamita Las chicas también Estamos empijamadas Terminamos de raras cosas Y un ratito llega la chica Así que vamos a esperar Y vamos allá Y ya estamos todas listas, cambiadas Ahí viene Katy Por favor, una caminata sexy Esa es la pose sexy Perfecto Una caminata sexy Oh, sí Se puso el pantalón al revés Creo ¿Así? ¿Te puso el pantalón al revés? ¿A propósito? Ya, le puso el pantalón al revés Miren esta vista Pues qué pena que se ha nublado Justo ahorita Cuando veíamos Como se acuerdan A mí es solcito Acá hay un señor Que creo que está en duda Si se baña o no en la piscina Les voy a mostrar rapidito Lo que es esto Acabamos de terminar de arreglarlo Ya estoy con pijama Y bueno Vamos a hacer el recorrido Estamos haciendo el evento En el Belmont Y miren por aquí Hay unas florecitas Que te llevan al salón Donde va a ser la pijamada Por aquí está la estación De manicure Donde está Mad Nails Hacían uñitas Están preparadas ellas Didi ¿Lista para hacerse masajes? Por aquí Hay una estación De mascarillas Hay un poco de maquillaje Tiritas para quitar puntos negros Parches para ojeras ¡Ale! Volteé y no estaba Ya Aquí estoy Me gusta esto Este es de puntitos negros Y este es para las ojeras Ya, ojeras ¿Ojeras? Por ahí Ya Ponete Ponete Y miren estos cupcakes Se van a morir Miren estos Dicen Catelyn Es la caja de los objetos perdidos Hay una escoba Con audífonos Porque eso es un tip Que yo di para las chicas flojas No veo nada ¿Se ve? No Desperté de mi masaje Y mi somnoliento ser Y miren Ya llegaron las chicas Así como arte de magia ¿No? Y están todas sentándose Se están presentando Nos cuentan Cómo encontraron el libro Estás contra luz, hermana Ahí está mejor ¡Saludas, chicas! Más energía Por favor Y lo puedes poner abajo Miren esta cara de relajación Estoy un poco despeinada Y tengo las marcas de la camilla Bueno pues Es un pequeño precio Que pagar Miren Les presento a Adri A Dani Saludos Hola Y han traído Unas orejas de Mickey Que después vamos a usar Para unas fotos Para unas fotos ¡Woo! Me había puesto la pijama al revés De todo el estrés Que tenía Tenía estas tiras acá En el trasero ¡Pam! Este plan está muy divertido Me gusta Me encanta porque Es demasiado íntimo Eso Es como que súper cercano Me encanta el hecho De poder estar hablando Con las chicas Y que me ponen Esas anécdotas Y cómo encontraron Los libros Es como ¡Ahí está el muñeco! ¡Jua! Mis preguntas Se han arrancado O sea la gente se peleaba En la calle Porque es un muñeco Es el amor Es el amor Que todos sentimos por ti Yo también arrancaría Un muñeco por ti Porque sí Yo también amo Disney Y han venido A preparar con sus orejas ¿Quita? Ya Uno Uno Tres Ya Ah pero Cuéntate Estoy confundida Ahora sí Uno Dos Tres Y miren que lindo Esta fotita Con mi Katy Bueno de amor Miren esta Que sexy Acá estoy lista Para arrasar Soy una agente secreta Hay que hacer equipo Ya Pero ahí somos menos Creo La animadora oficial De la vía mamá Se agradece Hagamos Fumachú No más hijas Y luego nos separamos Así cuando sacamos El Fumachú Estamos viendo ¿Sí? ¿Estás parejas? Nos compillamos Todo bien Parece que no Ah ya perfecto Hagámoslo Team Gris barra Una Dos Tres Ahora equipo azul Una barra Una Dos Tres Nos hemos quedado piconas Porque nos han ganado una barra Ahora sí Otra vez Así con la inco Con ganas ¿Listas? Una Dos Tres Ya se acabó el tiempo Pero esto es muy divertido de ver Miren esta cantidad extrema de pizzas Creo que hay una pizza por persona Fácil Es la única manera que Katy conoce como comer pizza Es para celebrar que ya no estoy enferma Ya se la ganó el tiempo en la pizza Mira esto Son tantas pizzas No queda otra que comerlas pues Una dieta No, hoy día no hay dieta Yo le avisé a mi nutria y yo día no había dieta Un día antes de navidad Un día antes de navidad Esta es una gran idea Esta es la vida Bonitos y gorditos Estoy acá con Luismi Y me va a enseñar a hacer sus famosas ondas en 5 minutos o menos Dale más tiempo Le voy a dar más tiempo por esta ocasión Pero tiene que enseñar porque yo no sé A ver La plancha en diagonal En diagonal Para que quede la onda natural Eso es muy fácil Ahora vamos a poner la plancha pero en el sentido contrario Para que la onda se vea como que ¿Qué? ¿Qué? Ay, eso no me gusta Dale, dale No, es por eso Te dice eso Yo quiero metérteme eso No, pero no me salgo No, no No, no Ay Una vez que has funcionado Bajas Deslienzo un poco Sí No Otra más Algo te salió Pero ¿Te das cuenta de qué? Algo me salió Siguiente dolce reto Que yo puedo aprender a hacerme esto exactamente Esto sola Yo aprendí un poquito Gracias a Luismi Pero nada Seguiré practicando Tenemos que hacer siempre Una mirada sexy Eso no es mirada sexy Eso creo que te ha olido el pelo de manera Pero aún no No estoy listo Ya Bien Seguimos aquí Saludos Vamos a dar la vueltita Se movió pero terrible en la cámara Vamos a hacernos una pijamada muy divertida ¿Qué opinan gente? ¿Ha estado divertido? Sí Muy bonitos Muy bonitos Aquí hemos entregado información Ya hemos estado comunicados en las redes Y no se olviden de comprar el libro de Katy Que está súper chévere ¿A quién le ha gustado el libro? Son las mejores cifras Cualquier chica floja Y acá todos estamos con flojera Como pueden ver Yo soy acá tirada en la alfombra Es el nivel de pijamada que poseo en este momento Y nada Darles muchos besos Muchos apachurramientos sensuales Y nos vemos en el siguiente vlog Chao gente Que lima Pijamada mode Es la primera pijama de día que veo Aunque no, ahí te veo la teta Ya, ahí Vamos a ver la teta Como pueden ver la teta Vamos a ver la teta Vamos a ver la teta Y nos vemos en el siguiente